dar vader ahora es más malvado y cruel es cero ahora mismo de preocupación debes enfrentarte de nuevo a dar vader aceptamos el reto de intentarlo no lo intentes hazlo no lo hagas pues pues esto pues bueno que sea así no me obligues a destruirte es la única forma en que puedes salvar a tus amigos no 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 creo que le tengamos que dar más vueltas el odio está creciendo en tu interior si tus sentimientos hacia ellos son muy fuertes david xavi no entrenan bien no se cuidan bien no comen bien son tan finos que solo comem cacaos tu odio te ha hecho poderoso no pasa nada no no tus pensamientos te traicionan si ganamos mañana estamos en el final perdón no te digo mistake si no he de comportarme así eres imprudente al bajar tus defensas condición de ser más poderoso más fuerte en todos los sentidos entrega te al lado oscuro no lo sé el mío periodo de nueva zona está finendo a big mistake perdón todavía no te has dado cuenta no en temas de mercado hablar con la dona y su bizarreta yo soy tu padre pues ya estamos tranquilos brindamos en champaña en avión por esto y volvemos a casa ayúdame a quitarme la máscara por supuesto y ya está soy José Mourinho es imposible la verdad guardiado yo soy tu padre hijo no 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 eso es cruel es imposible tu padre fue seducido por el lado oscuro a la madrid cuando sucedió eso el hombre bueno que era tu padre fue destruido no hijo quizás es también culpa mía soy un mal padre por supuesto lo siento lo siento hijo y una mierda a veces pierdo los papeles la ira lleva al odio el odio lleva al sufrimiento bueno el deporte también hay una parte de sufrimiento no tengo fuerza no tengo poder infeliz no me quejo acércate muchacho por supuesto y ocupa el puesto de tu padre a mi lado pues bueno que faremos ataca con todo tu odio que sea así quiero hijo y una mierda me ha matado este guardiado hijo tu viaje hacia el lado oscuro de la fuerza se ha completado pues ya está no creo que le tengamos que dar más vueltas entonces el emperador ya ha vencido